...este 5 de enero vuelven otra vez los Reyes Magos de Oriente a Santa Cruz de Tenerife... ...y vuelven de una manera diferente... ...pero vuelven otra vez a generar ilusión en nuestros niñas y niñas. Mañana día 5 a las 17 de 30... ...espectáculo de recepción a los Reyes Magos de Oriente en el Estadio Eliodoro... ...de la mano de la compañía de teatro Te Imaginas... ...un espectáculo cargado de ilusión que después enlazará con unas comitivas reales... ...que durante 3 horas van a recorrer los casi 80 barrios de Santa Cruz de Tenerife... ...en los 5 distritos, en un recorrido que llevará la ilusión para los más pequeños... ...desde Añaza, Taborno, pasando por el Distrito Salula Salle, Ofra Costa Sur o el Distrito Centro... ...ya sabes, no te lo pierdas desde Santa Cruz de Tenerife... ...el espectáculo con más corazón para esta Navidad. Le he pedido a los Reyes Magos que este año no traigan carbón... ...los niños y niñas de Santa Cruz de Tenerife se han portado muy bien... ...a lo largo del confinamiento y a lo largo de la pandemia... ...han estado a la altura de sus padres y madres, a la altura de su familia.